¿Está sonando una alarma ahí o qué? ¿No me haces sonar? ¿Podría ser el sonido de alguna máquina? ¿Están probando las alarmas? A esta empresa le cambiaron el nombre aquí, hacen palma ¿Qué pasa? Pues el coche es lento Es de la 1 Julio Nagrancia, Corriña Lunes 14 de Agosto de la M23 Sonan dos alarmas distintas Ahora paró Sallera un coche de la Guardia Civil de allí Ah, este tiene presa El coche es dentro, es dentro de la llana Música